Buenos días, jueves 20 de abril de 2023. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, destacó que pese al mal manejo de la economía en el gobierno de facto, el país tuvo la tercera inflación más baja del mundo y que el sistema financiero se mantiene estable. Quiero mostrar aquí cómo estaba la economía en el tercer trimestre del año 2020. Teníamos una variación de la actividad de más del 12%, eso que significa una paralización de todas las actividades económicas. Luego del accidente que sufrieron dos cadetes del Colegio Militar tras una demostración de salto, el Comando General del Ejército comunicó el pasado miércoles que se harán cargo de los gastos y que el hecho será investigado. Sentimos profundamente este lamentable hecho, motivo por el cual expresamos nuestra total solidaridad y apoyo moral a nuestros caballeros cadetes y a sus familias, esperando su pronta recuperación. La gestora pública tiene un avance del 95% en la migración de datos y más de 35.000 trabajadores ya fueron asegurados. Jaime Durán, gerente general, reitera que este 2 de mayo inician operaciones al 100%. El Pleno de la Asamblea considerará las modificaciones al reglamento y convocatoria de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. La Cámara Diputada también sacó la convocatoria, quedó tres proyectos de ley que se va a tratar el día de mañana, pero también la vicepresidencia, la Asamblea también convocó para las cuatro. Un hombre de 21 años fue aprendido por el delito de trata y tráfico, debido a que el pasado 15 de abril una menor desapareció e intentaba ser trasladada a Tarija. Al momento se espera la audiencia de medidas cautelares de la persona. El día de ayer a horas 23.00, personal de tráfico de la Ciudad del Alto se ha constituido, hoy a las 3 de la mañana la menor ha sido puesta a conocimiento de la suscrita fiscal. Una familia sufre un accidente en la carretera Oruro, el papá y la mamá murieron y los tres niños fueron trasladados al Hospital Corazón de Jesús del Alto. Los pacientes fueron trasladados al Hospital de Patacamaya, lastimosamente el papá fallece en el Hospital de Patacamaya. En el transcurso del traslado de los pacientes de Patacamaya aquí al hospital, lastimosamente la mamá llega a fallecer. Bueno, los tres niños llegan acá al hospital vivos, son valorados por el servicio de emergencias. La Universidad Pública de Santa Cruz, Gabriel René Moreno, detectó un desfalco de 725.000 bolivianos en la anterior gestión. Hay dos aprendidos, un administrativo y docente que supuestamente giraban cheques de manera irregular. El día de ayer fueron citadas dos personas a declarar, uno de ellos docente, el otro administrativo y se está investigando, o sea, ya está demostrado un desfalco de 725.000 bolivianos en contra de la ARCA de la Universidad. En Santa Cruz se hizo polémica por la difusión de un video donde se observa al alcalde rodeado de mujeres en un yate. Desde la alcaldía asegura que el video no es actual y no está relacionado al viaje del alcalde al exterior. Jamás ha utilizado recursos públicos para sus viajes, sean institucionales o sean personales. La gobernación de Cochabamba recibió a un águila adulta de aproximadamente 5 años. Fue encontrado por comunarios de Tapacarí. El ave presenta una fractura en una de sus alas y será trasladado a un centro de custodia de fauna silvestre para estabilizarlo y determinar el tipo de lesión. El ave habría estado en cautividad presumiblemente por uno o dos días, entonces se lo va a tratar de estabilizar, se le van a dar las condiciones necesarias para que este animal pueda subsistir.